¡Ey! ¡Quiero chavitos! Yo soy Batre y estamos aquí de nuevo a Minecraft capítulo número 28 Sí, creo que 28. Este, bueno, como saben, este, no he pedido grabar y nada más estoy grabando con una mano porque la otra tengo que ocupar. Ahí está, estoy poniendo el tiempo y este, bueno, ya se hizo de noche, lo quería... ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Es para acá? ¿Es para acá? ¿Qué se escucha? Oh, miren, ¿vieron eso? Es como un volcán o qué pedo, ¿qué es eso? Este, como saben, este, no pido grabar porque estoy en la uni y ahorita estoy grabando son las 9 de la tarde ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué modo añade? ¿Vieron? Como un volcán, acá bien... chévere ¿Qué pedo? Nunca había visto esto ¡Oh! Y esmeraldas Nunca había minado una esmeralda ¿Hay alguien por aquí cerca? ¿Pero qué suena? ¿Está explotando, explotando el volcán o será el mod del... igual del... del boss crowd? ¿Cómo se llama esto pinche mod? Ahí va Vamos a hacer por aquí, por acá, por acá... y por ahí, por aquí... ¡Ah! ¡Se alcanzó, se alcanzó! ¡Oh! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Qué explota, qué explota! Escucha, escucha como por allá... Vamos a ver si puedo saltar ahí... Ahí... ¡Uh! Y ahora... Ahí... ¡Uh! ¡No! ¡Concha de madre! Más fácil... Este... ¡Sí! Una reja... De hecho, la maldita lava... Me está provocando medio laguecito... A ver... Yo espero que, este... Se hayan descargado el pack de mods... De mods... Que también me estaban pidiendo el de... Casi me vuelvo a caer ahí... El de... ¡No! Otro poquito me caigo... Este... El de... ¡Casi a perro con...! ¡Oh! ¡Fuck! ¿Qué es esto? ¿Quiénes son? Son... ¡Aaah! ¡ それodo millo! ¡What? What, 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 what? What, 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 what? What, what, what? Wait, 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 wait! Espera, Ospera, 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 Ospera... ¡Donor! ¡Oh! Shit! Esto es como un Dungeon. Oh, okay. Soy llama llamantes... Esperen. Quasi me matan... Este... Qué pedo Qué pedo con esos güeyes What the fuck ¿Por qué tengo una fucking rosa? No recuerdo, pero bueno, ahí lo tengo Este Y ahí me acuerdo que lo estaba diciendo ¿Qué lo estaba diciendo? Pero miren esto Esto es un maldito toncho No, no lo sabía Se debió de haber añadido Más de los que metí este De jefes Pero no sé cuál, la verdad ¿Dejas de volar? Ay, concha, eso me tengo que apreciar el chip ¿Qué ves, me da el gas? A ver Y esta cosa está medio laggeada No sé por qué No sé si es mi computadora Pero ahorita igual está jugando LOL Y a la puta La verdad la ganamos por mi equipo Que mi equipo fue el que se la rifó Pero yo la verdad No estaba haciendo nada Este Acá salía la de La conexión De que tenía problemas en la conexión Y dije What the fuck ¿Pero por qué? A ver, puños Venga, se pa' acá No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo no mataban a ninguna de esto? ¿Por qué crean una pluma en la cabeza? Muerte Muerte ¿Por qué explotan? ¿Por qué explotan? What? ¿Por qué explotan? ¿Por qué explotan? ¿Por qué los quiero matar? ¡Len! ¡Flat! What? A ver ¿Qué más se viene? ¿Será que por aquí igual estoy con un jefecillo? Ahora sí que esto es improvisado Estaba buscando más bien de los otros jefes A ver Antorchas Ya tengo antorchas A ver ¿Qué peda con estos weyens? De de astro y sus Malditos Spawn ¿Y por qué? ¿Qué peda con el sonido? ¿Por qué? ¿Por qué no hay sonido? ¿Por qué no hay sonido? ¿Y por qué no vuelo? ¿Qué soy? ¿Qué soy que No me deja volar? A ver Uy, güey ¿Por qué no vuelas? Con choto madre Les digo que No sé si mi computadora tiene lag What? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay ladrillos aquí? Por parecer son así como Miren, va subiendo Son pisos, ¿eh? Son pisos de Así de terror Son pisos de terror A ver, puños Vamos a hacerle que Ahorita mate uno Que salga que Oh, esos botes no les afecta El La lava Oh, esos botes los cura ¿Es como un tipo monje? No sé A ver Vamos a curarnos ¿Qué pedo con este lugar? Miren, ahí el diamante Pero como tengo diamante Tengo De sobra ¿Tú explotas? ¿Qué pedo con ese güey? Ahí viene ese güey con una bandera ¡Muere! Oh, bajan Un frigo No, 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 no Oh, shit No, 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 no Así que lo bueno es que se convirtió en un blaze Si no, ya estuviera Vuela, cuncha Tú, madre Es que no huelo A ver Como pueden ver estoy desesperado Porque esta computadora No sé No sé si ahorita despertó de malas Pero anda súper, súper Nunca, nunca grabo a esta resolución De... De este pedo De chun O sea, estoy patafa con mi computadora La verdad Debería más bien de resetearla Y luego ya A ver Música que no tengo No estoy para música Fuck you Este Este debería No debería estar grabando este capítulo Pero más bien Debería más bien de reiniciar la computadora Y ahora sí ya What the fuck con ese Este Debería resetearla y grabar Porque la verdad Este pegaso me va a doler Me va a doler este pegaso Ah no Toma los botas Toma los botas Pero sí Acá habrá jefe A ver Vamos a ver si hay jefe aquí Supongo que sí Pero en dónde Jefe Oh, acá O será que aquí está Para ir al dragón Wow Esto es extraño No ponen el techo Porque tienden a quitarlos Estos hijos Como que no las quitan O no alcanzan Más bien Señor jefe Hay un señor jefe aquí Señor jefe Señor jefe ¿Será que está en el techo? Oh, aquí hay más Esto es un dungeon No conocido No generado por Minecraft Pensé que era donde estaba el dragón Pero Como pueden ver Están esos vatos ahí Dándose amor Son corazoncitos ¿Será que estos son buenos? No Sale ahí que son hostiles No Bueno, son mis pelotas A ver aquí Estos también son malos ¿Por qué explotan? Típicos japoneses Son coreanos estos vatos Son coreanos Ese es muy chiquito Este Son coreanos Porque son pinches kamikazes Típicos trampos A ver Uy Que trampota Vamos allá Sí Trampos No te deberían de poner Prato de presión Si creen que te mueras No deberían de dejar No ponerse Prato de presión Y dejar que te ahogues Si no te mueres Con la explosión Que te ahogarás Descreador No piense No ni eso Bueno De por sí está chetado Porque si no Se fuera por Por el Por el Este Ni No si no Si no fuera por Mi O sea Se toman pociones Los hijos de su puta madre Este Si no fuera por Mi Por mi armadura Que tiene Este Proyección ante Explosiones ¿Cómo se llama esa madre? ¿Qué medio redstone? What? Yo batallando Y tengo mi superarme Chetada Oh Aquí para hacer parkour Es el primer mapa Que veo que Que cuenta con parkour Y aquí Pues no hay nada Aquí para subir Y hacer el parkour A ver Si malo Pasando parkour Así que Pegas en el techo Eso es más difícil What the fuck Si no pegas en el techo A ver Si pegas en el techo Ah no Es por mis botas Por eso Ahí está Aquí Nunca había yo parkour Con este tipo de escaleras Solto simple Aquí baja Si hay más tipos More More A ver Vamos a ver Que más hay A ver si que Esto no pensaba Inspeccionarlo Más bien No sabía que Hay un puto volcán Y luego menos Una ciudad Adentro de un volcán O será que Este es Aparte Uh uh Entonces ¿Qué es? ¿O quieres morir? More No le dije More More No hay ya ¿Qué es? More No se pelean entre ellos 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 No se pelean los pezones Creo que se están peleando Ah no Se están curando More Voy a llevar un inventario de tonterías A ver Super mochila No se pelean Ah me pongo mis botas Y a ver Mochilón Ábrete Y vamos a dejar Esto 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 Ahí está Y vamos a Ponerlo aquí Ese puto me asustó ¿Será que tengo que ir subiendo Pero ir por el jefe ¿O cómo? Yo no entiendo Se generaron aquí Dos tipos de dungeons Diferentes Uno sería el volcán Y otro sería este ¿O esta es parte del volcán? La verdad Les diría el mod No Este es el jefe Creo Creo que sí A ver Espina Es pura caca ¿Ven? No puyolo More Y Vamos por acá Para acá Tengo que tomar More 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 Ala puto Me quedan como Pinche Güey Pinche puntería Más pro Que la de Que la de Pinche No sé Legolas ¿O dónde estás? ¿Cuál lo veo? ¿Dónde está? Ya lo vi More Ay güey Pinche vista Del com que tengo ¿Qué más lo vi? Aparte De yo Obviamente No sé si esas cosas Lo van a generar A generarlas después Así que eso Lo ignoro Aquí que hay Unas celdas Aquí está el portal Ay güey Pero le falta de esto ¿Tiene? No No tiene Me falta de estos Porque me Lo puedo llevar Y hacer uno Pero no No tiene No tiene Lo que viene Haciendo Este Toque de seda Para romperle Que me lo Debe ver como está Aunque debería Aquí tengo un diamante Puedo hacer Libros Allá había libros Puedo hacer una mesa De crafteo Nah Qué chivona Se crafteó Una Aquí que hay Típicos Totems No sé Totems Este Pilares de sacado O satánicos Que hay Wow Esto es nuevo La verdad Como les digo Les diría Que mod es O la verdad Ni yo sé Qué pinches Me metí ¿Qué hay? Qué pese Con eso Tienes A mi casa ¿Qué hay? Bueno Redstone Esto Esto no sirve Esto no Los botos de diamante Bueno Los puedes craftear Esto no Ahí vas Vamos para acá Oh Ventanas Ahí hay libros Un supercadro Un portal Un lugar secreto No Una puerta No Por acá ¿Qué hay? Otro Un lugar secreto Un lugar secreto ¿Eh? ¿No se acaba? ¿Qué pena? ¿Quiere un zombie? Señor zombie Lo escucho pero no Lo puedo ver No me asustó No me asustó a ese puto Hijo de puta Libros no quiero tantos Bueno No se va a llegar porque yo no. A ver, ¿ahí que hay? ¡Oh, coño! ¡No! Era su presión de estos vatos. Típico que cabía puerta, eh. ¿Qué pedo con...? ¿Qué pedo con eso? Me estoy mirando tonterías otra vez. ¿Era puertas no quiero? Fuchi. 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 Ahí está, a ver. No veo ni madres, a ver. ¿Qué hay? ¡Un cofre! ¡Oh! Es la puerta más inútil que he visto en todo Minecraft. ¡Qué pedo! ¡Oh! ¡WTF! ¿Tú quién eres? ¿Ese será el jefe? Jefe, jefe, jefe. ¿Serás tú jefe? ¿Y no lo maté o sí? ¡Ah, no sé! ¡No! ¡No, no, no! No, espera, espera. Te quiero matar de la forma un poco legal. ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere, 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 muere! ¿Me dejas comer? ¿Me dejas tomar agua? ¿Me dejas comer otra vez? Gracias, mira es buena onda ese vato, reciban Y me dejas poner una antorcha, aquí nada más para ver en caso de que te escondas Aquí yo me puedo quedar y el vato no, no voy a poder hacer nada Ahí está, señor, señor emperador, ah no, no es emperador, a ver, ven, 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 aclaro Ay wey, es, es, ¿cómo se llama ese pinche Vegeta con ese mirador en el ojo que tenía? A ver ven para acá culero, a ver ven para acá pinche Vegeta Ah, no sé, tengo por qué no decir, pinches fanáticos de ese wey, ¿qué? Se va a curar, ¿no? Ay wey, se puso 20 de vida Fuck you, fuck you, fuck you, es el pinche boss más fácil que... ¿Qué es esa madre? A ver, me llevo esto, me llevo esto, aquí me llevo castigo, velocidad 5, a ver, vamos a calarla nomás Esto no lo quiero A esto le puedo desencantar ¿Eso qué hace? Oh, sí, pero me he quitado, me he quitado este... Me he quitado esa madre, ¿cómo se llama? Este, velocidad, está a punto de caer Oh, aquí no quiero, no, cuadro sí, cuadro sí lo quiero Esto no lo quiero, esto sí, lo voy a quemar Y, ¿qué dejo, qué dejo, qué dejo, qué dejo los palos? Me llevo la manzana Porque me puedo... Me puedo, este... ¿Esa madre qué es? A ver, vamos a calarla ¿Saben qué? Yo batallando y tengo una mochila Este... Oh, coches madre Este... No, bueno, este dámelo Todo eso, 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 eso Eso, 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 eso Ahí está Este... ¿Esto me curó? ¿Será que me cura esta? A ver, este... Voy a dejar que... Me esté muriendo un poco de hambre Oh, estos no sé cómo se craftean, así que... Esto no sé cómo se craftean, así que me lo voy a llevar Ah, no, no sé cómo se craftean ahí ahí Oh, mucha re comida ¿Qué había? Bueno, los panos no me sirven Aquí Y aquí... A ver, vamos a... Dame tú ¿Mi pico? Mmm... ¿Mi pico? Antorchas... Antorchas... Ya tengo casi... Este... Agua, así que ya me tengo que regresar a mi casa Que el pedo no sé cómo es que llegué acá Así que... ¿Es en serio? ¡Uy! Ahí está A ver, vamos ahora sí a la casa, a ver Mmm... ¿Por dónde es que vine? Oh, sí, por... Por aquí, ¿no? Sí, por aquí Lo voy a ver por aquí Y por acá Se puede hacer por cualquier lado Es por el volcán Se puede salir por el volcán ¿Saben qué? Por aquí ando batallando Puedo hacer así para arriba Ay, qué pedo Puedo poner así para arriba, pero... Esto debería llevármelos Algo con toque de seda Pero... No, fuck you ¡Morente, morente, morente, morente! ¡Morente, morente, morente! ¡Morente, morente, morente! ¡Ah, escuto con escudo! ¡Ah! ¡Ay, la puta! A parecer si generan más, eso, o sea Os debería poner Para... Os debería poner para el... Este... Así que... Así, pues... Así Así en el... En el suelo Para ver si me generan algo Yo creo, ¿no? Que sí Y este... ¿Por dónde? Por aquí Este... Por aquí viene, ¿no? No... Es por aquí Vamos a dejar por aquí Por aquí Sí, es por aquí Y ahora por aquí Nos vamos para acá ¿Qué es? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Es venenoso esa madre o qué? ¡Oh, sí! Es venenoso esa... Esa madre ¡Corre! Oh, no... No puedo acordar Estuvo chida este... Este... Esta... Ahora sí que este capítulo Que no sé de qué iba a hacer esto ¡Uy! Por aquí debe haber un jefe, ¿no? ¿Esto qué es? El aluminio Pues bueno, ya me voy Supuestamente yo... Yo empecé a grabar Porque dije... Vamos a ir al desierto A conseguir las... Estas madres que me quedé en el capítulo pasado Este... Para... Para matar el jefe De los escorpiones No sé... No sé qué... Qué jefe sea Pero bueno, ya que estamos aquí ¿Cómo? Es que nada más tengo unos de agua Tengo una puerta No quiero una puerta por aquí Tengo que ahorita la va... Ah, no Dije que ahorita la va a agarrar Pero no A ver, vamos a ir por aquí Vamos a ir volando Nada más checando Este... No sé por qué me quedo a estar... Bueno, también me he contado Me baja el agua Oh, ahí estaba lo de la... La pirámide esta del jefe Que maté Vamos a ver si... Spawnea Es en serio que se acabó Oh, la flecha está no se quitando El capítulo pasado What the fuck Este... No, pues no, a ver Este es para volver a cargar los chunks Los chunks Sí, no saben cómo volver a cargar los chunks Es con... Es con... F3 Es... Presionas F3 Más A Más a los dos al mismo tiempo Bueno, puedes presionar primero F3 Luego A Así F3 Dejo presionado el F3 Luego le das al A Y se va a volver a cambiar... A cargar los chunks Ya eso no lo sabía No sé si se recuerdan que en... Estaba pasado cerca de mi casa que había... Estaba el agua Y me acuerdo que hubo una parte donde hubo así como un... Este... Una cortidura que todo eso... Esa hilera de chunks ¿Ese creeper es negro? ¿Es un creeper negro? No, puede morir... No, es creeper verde Este... Eh... Así que es un problema de cargación... De cargación... De carga del mapa Lo le haces así... Y ya se va a cargar otra vez Ya viene como estaba Así que ahorita vamos a dormir No, espérame, van a dormir mis pelotas Necesito las cubetas... Cubetas, 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 cubetas... Aquí tenemos cubetas de agua Poco Bueno, ahorita acomodo eso A lo mejor ya porque si no te acomodo Porque ya sonó el... Ahora sí que el... El tiempo Ahora sí que no tenía pensado este... Hacer este... Matar a ese jefe la verdad Pero pues bueno, ya pasó La persona Así que vamos a ver aquí Mobs Que me peguen Commander, comérate un super zombisote Vamos a comérate un super zombisote A ver qué hace esta cosa Oh! No, es muy... Es muy este... Sirve como flecha Sirve como flecha Sirve como marco Pero... Un poco más este... Preciso porque lo puedo hacer así Y le pego No, es muy... No, es muy buena arma No tiene... Mucho este... Mucho daño A ver... Quiero que alguien me pegue ¿Le puedo hacer daño? ¿Le puedo hacer daño? ¿Le puedo hacer daño? ¿Al creeper? ¿Sí? A ver creeper Oh! ¿Qué pedo con eso? ¿Qué se me mata? ¿Y esta cosa? ¿Qué? Nada más veo que se... ¿Tengo que dejar que se cargue? Al parecer sí ¿Cómo se carga? A ver... Cárgate... No creo que venga un buen amigo porque tengo medio corazón Cárgate cochinada ¿Se pueden ver la barrita? Está cargando Este... Cárgate... ¿Cosa? Si corro se carga más Si veo el aire se carga más Pero sí, o sea... Esto del... WTF con mi... Con mi computadora Está... Está muy, muy, muy lagueada No sé Les digo, ahorita estaba jugando Loli Con la puta Pinche lagazón A ver... Vamos a dejar que se cargue ¿Te cargas? ¿Te cargas? ¿Te cargas? Ok, ya está... ¿Le pico? Mmm... Me genera mitad de... Oye, esto está muy buen Esto está muy bueno, eh En caso de que... Mmm... Nomás la activas y ya Está muy bien, está muy bien Porque te lo genera aún así aunque no esté el... El... La comida al máximo Que debería de tener... Comida, pero no tengo ¿Qué voy a tener? Sí, aquí tengo Les digo que hay que tener siempre Una mochila con comida Ahí está... Y bueno... Creo que hasta aquí va a ser el capítulo de hoy Espero les haya gustado Ya para el próximo capítulo A ver si que... Va a ser matar jefes Cada capítulo matando jefes Pero sí, para el próximo capítulo Voy a ver si ya consigo las... Todas las necesarias para este papelito Y este... ¿Esto cuánto tiene? Castigo 7 Este... Para poder este... Invocar al otro jefe Y... Quiero matar jefes ¡Quiero matar jefes! ¡Quiero matar jefes! Y... Y nadie me dijo de lo que les había comentado No, está... Está muy fea Ay... Oye, ¿Esta cosa qué es? ¿Si saben qué es esto? Díganme Esta madre ¿Sabes que con esto se carga? ¿Qué pedo? ¿Qué es esta madre? No sé, pero tiene ahí una barra de... Que ya está medio usado Ahora no sé qué chucha sea ¡La puta! No, ya voy a parar Ay, güey... Eruptil se me vino a... Saborar la salsa que ahorita comí Este, bueno... Muchas gracias por el capítulo de hoy Espero les haya gustado Y espero que para el próximo capítulo Ahora sí me respondan las preguntas Que les dije del capítulo pasado Lili, si sabes eso Lo de mi arma chetada Para que no se me gaste Bueno, me habías dicho De... De ese pedo que me habías dicho Los cubos de oro y esa jale Pero dime bien Cómo... Así... Cómo hacerle Y este... Y bueno, eso ha sido todo Espero les haya gustado Y de las armaduras Díganme... También de lo que se han preguntado De las armaduras Y este... Así que si saben... Si saben cuál armadura Las que tengo Ya que tienen el paquete de mods Los... Las personas que lo pueden correr Porque... Un subscriptor me dijo Que le hizo que mi computadora... Que su computadora Le hizo que se explotara Este... Por los mods Pero la verdad... Este... Perdonen... Si el mod está muy pesado La verdad no está... No está nada pesado Son bien poquitos mods Ya está... Porque mi computadora también está caca No corre tantos mods Como por ejemplo la del avatar Este... Puede correr pinches... Pinches mods Mira... Por ejemplo... Es... Esa línea que les digo... Esa línea y... Según yo ya estaba despidiendo el capítulo Quiero... Quiero probar eh... Quiero probar... Así que esto es... Mi primera vez que lo voy a hacer... A ver... Como pueden ver... Estos errores de cargación de... 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 De esta madre... Lo haces así... Y se sigue sin cargar... O sea... Lo que les dije... No va a servir... Así que bueno... Perdonen... Eso no va a servir... Haciendo esto... Se supone que sí... Porque estás volviendo a cargar los chunks... Eso es un problema de cargación de chunks... Pero bueno... Ahí por robar... Por decirle mentiras... Antes de comprobarlas... Pero bueno... Este... Si saben... Que mod... Que este... De los mods que tengo... Que armaduras de las machetadas... Para hacerla... Y si no... Pues meteré a lo mejor... Un... Un... Este... Un mod de armaduras... Que estaba... Que estaba también... Estaba viendo... Pero... No sé... Este... A lo mejor... Este... Llegó al capítulo... O no sé... Es que la verdad... No sé... Bueno... No sé... Ya el próximo capítulo les digo... Y hay uno... A ver tu cosa... ¿Te puedo hacer algo con eso? ¿Te puedo hacer algo con eso? No... No... No hay que moverlo... Bueno... Muchas gracias por el capítulo de hoy... Espero les haya gustado... Y que así les que pasen por el canal... Entonces... Suscríbanse... Y... Hasta otra... Bye... Nos vemos... Nos vemos... Y díganme eso porfas... Bye...